y qué onda gente cómo se encuentran espero que estén bastante bien en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo como en el vídeo anterior les había platicado de que como está la nueva actualización tenemos una nueva modalidad y pues esta modalidad se llama este conflicto esto lo vamos a encontrar aquí en la parte donde dice comenzar al lado en la parte izquierda tenemos con unas dos flechas ese botón no sirve para cambiar los modos y pues aquí lo tenemos amigos tenemos el battle royal partida muerte en colise es donde tenemos más modalidades tenemos escaramuza individual y área de conflicto amigos este es el nuevo modo que tenemos y aquí nos dice que es de cuatro compañeros pero lo que trata esta modalidad es de que este de los 60 jugadores que entramos a battle royal vamos a estar divididos de 30 y 30 para este estar conquistando como que unas áreas van a ver tres áreas el punto a b y c entonces tenemos que conquistar las tres o lo más que se pueda y esas áreas nos van a ir dando puntos cada cierto tiempo y va acumulando los puntos es como vamos a ganar al parecer creo que son 100 puntos para ganar la partida pero ante todo eso vamos a estar todos ahí partiendo nos el hocico y pues bueno amigos ya esté para que les platico tanto mejor vamos a lo que es a la partida y bueno amigos aquí ya estamos vamos a seleccionar un arma esta vez que queremos seleccionar seleccionar el invasor por este ok donde queremos aparecer vamos a aparecer en punto b ah como ven ahí está esos son los puntos que están conquistados y aquí como pueden ver amigos hay que ser que se me laggea aquí como pueden ver yo ya estoy a media partida pero esto es porque este estas partidas son larguísimas amigos amigos entonces si tú la comienzas desde cero la verdad está en chino de que esté de que la cabez o sea no no es imposible pero sí aquí tenemos uno allá se mimió entonces tenemos que ir a ganar esos puntos amigos no te voy a mostrar cómo son bueno ahorita no aparecí ay diosito 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 si me cayó uno por atrás este entonces tienes que saber o si tienes coordinado con todo el equipo la alarmas pero la verdad si está un poquito complicado el ganar los puntos como ven esto es un punto amigos aquí está de color azul es porque nosotros estamos entonces miren allá enfrente este nuestros compañeros están tratando de ganar ese otro punto ok es que al haber tantos jugadores hasta el juego se te laggea usando el botiquí debería subir efecto pronto impacto directo uy no 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 es una entrega difícil ok vamos a cambiar de de arma vamos a es que esas armas están no las armas están buenas están buenas lo que lo que falla es acá su valedor ok se me olvidó también cambiar un personaje que este que me ayudará tanto este es este personaje es muy bueno para rushar pero para estos tipos de conflictos yo la verdad si lo veo muy muy complicado o sea te disparan de todos lados es algo complicado uy 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 como ven ahí no están ganando la zona uy acá abajo también y 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 No me parten la Mauser. ¿Aquí no estoy en zona? Si, estoy en zona. No, no estoy en zona. A la verdad. Está un poco complicado, amigos. Como ven, nos van partiendo el hocico. Y es que sí se laggea el pobre teléfono. Es que son bastantes jugadores. Uy, no, 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 no. Aquí el personaje que yo veo muy, muy conveniente es Jung. Ya por las bombas que tiene, está bastante bueno. No, no. Muerte cuádruple. Recargando. Bravo. Estas partidas me recuerdan mucho a la modalidad de Call of Duty. Uy, uy, hay que curarnos, hay que curarnos. Pero como ven, conforme tenemos ganando una zona, vienen otros. No, 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 no. Vay a ver más. No. No, no, no. Oye, uy, uy, uy. Tienes que... Ok, ok Uy, no, casi, casi, casi Ok, ok Está buena esta modalidad Si tú quieres practicar así enfrentamientos Bastante pesados Donde vengan muchos enemigos Esta modalidad está muy, muy buena Aquí sí la armas, amigo Pero el único detalle que te comento Es eso, de que se te va a trabar El teléfono, como no tienes idea Uy, ursula, Mari Carmen Ah, eso sí Los suministros no son ilimitados Como ven, a mí ya se me están acabando En cualquier momento tengo que morirme Para que me den este Para que me den más suministro Otro que muerde el polvo No queda nadie con vida Ok, ok De igual manera, si quieres probar nuevas armas Aquí está bastante bueno Oye, nuevos personajes No lo sé Está muy buena esta modalidad En todos los modos Que le estoy viendo ahorita O sea, son partidas ¿Dónde vas, Mari Carmen? Uy, casi, casi, casi Bueno, de igual manera Ya no tenías, este Ya no tenías mi suministro Ok, ok Uy, allá enfrente también Se están peleando, amigos Vientos, vientos Ok, ok, ok Dios mío santo, miren Apenas Faltan 13 minutos O sea, ya casi, ya casi Pero ya no están perdiendo los 5 También por puntos Está muy bueno esta modalidad Está bastante bueno Ah, pero ya Ya nada más tenemos un punto Uy, se mataron a mi compis Oh, ya, ya Ya fue Y pues bueno, amigos Esta modalidad tarda mucho Yo ahorita les voy a pasar un video resumido Ay, Diosito santo Que ya nos No, ya nos ganaron Ya, ya valimos queso Sí Y pues bueno, gente Aquí, como ven Nos partieron el hocico Y bueno Hasta eso no estuve tan mal Por haber entrado tarda No estuve tan mal Ah, bueno No te iba a decir No, pues nos dejaron Con puro este Con puro bot Literal No, no, no No es este Comentario malo Pero ahí lo dicen Y pues bueno, gente Espero que les haya gustado Este video Y les recomiendo Que se jueguen Este tipo de modalidad Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego